¡Bárbaro! La guama y el som Me veo desayunando mota y chela Sí, la mente la ocupo en mi cernilla ¿Debo seguir o me detengo a mirar el paso del tiempo? Como siempre el tiempo pasa y no puedo recordar Y el semáforo en rojo detiene el tráfico Y el paso peatonal se activa Y el mar de gente se proyecta como ola furiosa Como ola furiosa Soy un escollo en la corriente Y me empujan y me insultan Y pretenden que me una y me deje llevar ¿A dónde van? Veo rostros que intentan ocultar la verdad Donde nos agobia Veo monstruos que pretenden devorar toda memoria Y empiezan a correr Pues empieza a llover Y mientras todos corren yo Observo Diciendo que estás aquí Te empiezo a decir Tantas palabras que pretenden unir En un solo chorema El tema que habla Preceptos que tratan Conceptos que llaman a ir avanzando de forma objetiva En la vida Reacciono al verme solo bajo la lluvia Y el viento susurra Y pienso que todo es mejor que se pudra Que se vaya al infierno Todo al averno Y toda la vida pasa siempre así Con melancolía puede estar sin ti Hoy me pregunto Hoy me pregunto Dónde estás Dónde estés Hoy me pregunto Vida ¿En dónde te encuentras? Y llego a casa y desalumbro y empiezo a contarte la historia de todo el ir y venir Que implicó el vivir un día más metido en esta rutina Veo oscuridad alrededor y siento oscuridad en mi interior Todo es oscuridad Pierdiendo lo de las lagunas mentales, hundiendo los inmensos mares Oceanos profundos en mi mundo Siempre quise mandarte al infierno, enviarte al olvido y me siento perdido Y no sé cómo hacer para poder arrojar el recuerdo que llevo presente Arrojarlo al fondo de un seno de mental ¿Qué tal? Que el único ondeado soy yo ¡Qué patético! Deseo abrir mis alas y volar Y cortarte un tajo en hilo que me tiene un vilo Y dejarme caer para ya no saber lo que tengo que hacer Estoy harto de ver el paso del tiempo y no poder entender Y no querer entender Y toda la vida pasa siempre así Sin sentir con melancolía por estar sin ti Hoy me pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy, hoy me pregunto ¡Diablo! ¿De dónde te encuentras? Agotado de buscar Alterado por no encontrar ¿Con quién estar? Solo estás tú En mi mente En mi cerebro Después de hacer el amor De fornicar con tu recuerdo Decido poner fin ¿Dónde estás? En mi cabeza ¡Ja! Que la 45 que le bajé al abuelo Se encargue de ti ¡Ahora!